Teníamos el reto de intentar una victoria en resurgimiento Uy, nos atacaron, nos atacaron Aguante, aguante, aguante Se está reviéndose, se está reviéndose No, rematela, rematela Te la marco Yo lo que digo, Juquita, es que hay que dejar menos el Valorant y dedicarse un poquito más al Pueblo de Ori Hay que aprender a disparar Y no disparar de cadera, por favor, aquí sirven las miras Por favor, juega en equipo, Juca, te lo pido Atrás suyo, atrás suyo, Juca Ahí atrás suyo, en el suelo Matangas por 90, por favor Nos van a matar No, 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 no Chico, chico Les llegaron, les llegaron Ahí, ahí, dispare, dispare Nooo Juca Juca, juca Juca, juca, juca Juca, juca, juca Corre No, ahí no, ahí había una mina No Me reo, me reo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay! ¡No! 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 ¡Casi no logramos a la primera! ¡No puede ser! Me morí yo para revivirlos a los tres La jugada del día, épica Yo no te voy haciendo eso, crack Mis amigos, no se pierdan esto Que está buenísimo, cada vez la Misión Imposible Ojo que hoy de noche se viene el Battle Royale Y por qué no reintentarlo en resurgimiento Aquí en Misión Imposible Esto es Zona Gaming Y horas de bufear Te ha generado una zona Una zona en la que todos poderon a gaming Hey, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos Daniel Suárez sin cara ¿Qué pasó Rey? No te salgas del grupo, no te salgas Porque ya vamos a seguir, lo que pasa es que Pues nos estábamos mudando aquí a Zona Gaming De Bancolombia Y bueno, estamos en esta Misión Imposible No estoy solo Ebechitas, ¿cómo estás en esta noche de viernes? Sí, estás vivo, bebéchitas ¿A que ya me escucharon? Sí, ahora sí, haciéndola del mudo Yo dije, Dios mío, soy yo Haciéndola del mudo Es que creen que me enseñaron así, bueno No, Joquita aquí, bienvenido Muchísimas gracias, de verdad Otra vez aquí viernes con ustedes Pasándola rico, sabroso Con más amiguitos por acá Para hacer muchas Wings Así que hoy nos toca ¿Qué es? Multi Sí, así es Y vamos a aprovechar que está el multijugador Caigan, caigan al disc Vayan entrando ahí Yo ahorita los muevo Mitty, Pipe, Jeffrey, Sin Cara Si quieren y ya ahorita vamos a seguir ¿Pero qué es el modo multijugador? Y porque hay que aprovecharlo De Bechas que está gratis Pues primero que todo el multijugador Tiene muchas formas de juego Tiene tinder match, tiene buscar y destruir Bueno, tiene varios modos de juegos Que son cortos Y esto es lo que puede ayudar para la gente Digamos que quiere subir armas Quiere sacar camuflajes, desafíos Esto le va a ayudar muchísimo Es más fácil subir armas y sacar camuflajes acá Que en Warzone Entonces, invitadísimos a que aprovechen Que son cuatro días de multijugador gratis Para que lo descarguen y puedan jugar todos juntos Bueno, ya quedan dos días Ah, bueno, sí, son dos días Dos días, 16 horas Pero hay que aprovecharlo Pero bueno, también Produ No estamos solos Nos encontramos también por acá Con el fiel compañero de Mil Batallas El señor Matanga Mufangas Conocidos por ahí en el Bajo Mundo Pero con el señor Matanga TV Que luego tenemos aquí con nosotros también A ver, Produ Esa de, ey, ahí estás Mufagas Mufagas Ey, cómo estás, cómo estás Jujita Muchas gracias por traerme de nuevo acá A esta Misión Imposible Muy contento, muy contento la verdad Porque está, o sea, el juego nos amarró El juego realmente nos tiene ahí Metidos en el cuento Y hace rato no me he pasado algo así con un juego Entonces, que sea Misión Imposible Que sea un reto Lo que vamos a hacer en este juego adicional Que nos haya agarrado tanto Le hayamos agarrado tanto cariño A Warzone Pues nada, me parece muy pro Ser parte de este Rod to la victoria Así que vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Jujita Epa, tal cual Así es Bueno Produ Si quiere que nos vaya poniendo En modo de juego Por aquí Que nosotros Ya estamos En grupo Pero entonces No sé Matanga Ebechitas ¿Por qué quieren empezar? Pues Vamos probando poco a poco, ¿no? ¿Qué dices tú? De una, de una No sé, Matanga ¿Qué quiere probar? A ver, lo va a dar a Matanga Que ponga Pero del modo multi, ¿sí? Sí, el multijugador Podríamos empezar con Oye, partida rápida ¿No se puede jugar? No Yo creo que podemos empezar Con un foso Con mapas de batalla Epa Listo Rápidamente Ojo, ahí está el Pipe Está sin cara Está mítica ¿Dónde están ustedes? Se salieron A ver, invitar al grupo Invitar al grupo Invitar al grupo Ahí estamos Ahí estamos Todos los que van entrando Ojo, y los que ya entraron Por ahí está Pipe A ver, nos vamos a traer A Pipe también aquí Hey, el señor Pipe Felipe CF Que ya nos acompañó Desde Acacias Estuvo en Zona Gaming Qué grande, señor Pipe ¿Cómo te ve? ¿Cómo vas? Ahí vamos Listos para seguir carreando Epa Sin cara también Ahora sí Listísimos Ahí estamos ¿Quién falta? ¿Quién falta por unirse? Matanga No, Matanga Yo ya te invité al grupo Voy, voy, voy A ver Pero creo que va a haber un problema, Juki ¿Qué problema? Eh... Creo que es un día 6 No, este nos dejó Este es libre Ahí estamos todos, falta de hechas No, yo estoy contigo Estoy con todos Somos siete en grupo Dale a ver si te deja lanzar Dale a ver si te deja ¿Por qué me dice tengo que expulsar jugadores? Por eso Porque es... El juego es de 6 Todos los mortis son de 6 O en cierto caso 10 Pero... Dice al menos tres jugadores, ¿no? ¿Y qué podemos mandar de 7? A mí me dice si expulsar A ver qué hay de 7 Cancelar, cancelar No le vas a dar nada de eso Dale... A... 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 A cortar... Bueno, si desea ver... Acá uno, sí No... A ver... Creo que todos van a ser de 6, ¿no? Sí... Como que todos son de 6 24-7 El único que creo que se podría sería el de 32 ¿Cuál es? Eh... ¿Cuál era Juki? Eh... Es el primero, ¿no? Es el de la fosa... Foso en el mapa de batalla Sí, ese es el de 32 Ese es el de 32 Uy, entonces... Ah, pero es que este... Este sí me dice que tengo que expulsar al menos 3 Porque el pelotón... El pelotón tiene que ser de 4 Ah... Ahí dice... Tamaño de pelotón 4, tamaño del equipo Un roletazo Un roletazo, ¿no? Ahí, quién no sé... Vamos a ir rotando... Vamos a ir rotando, epa... Al quién salió Mi tica que pongo... ¿Quién salió? Se salió Yo, 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 yo No, Pipe... A Leandro, a Leandro No, Pipe... No, pero fresco... Fresco que ahí vamos a ir rotando... Vamos a ir rotando... Eh, que dice el señor... Séptimo pecado... Ya digo por ahí el señor... Bye, Fran... ¿Cómo están? Bienvenidos... Los equipos... El de equipos de 32... No nos deja... No nos deja... ¿Por qué? Mira... El de foso no nos deja... Yo pensé que nos dejaba... Va a ser horrible... Pero... Pero... Deja que solo... Máximo 32 jugadores... Pero en grupos de 4... Bueno... Entonces... Modos de grupos... ¿Qué es esto? No se... ¿Cómo que... Miembros de la sala... Es general de juego de armas, ¿no? Se salieron dos... Se salió Jeffrey... A ver... Jeffrey... Y entre Pipe... Sí, ahí lo invité... Ahí lo invité... Ahí lo invité... Ahí lo invité a Pipe... Entonces... ¡Epa! Ahí está... Esto sí nos dejó mandarlo... Hay que probar el multijugador... Jeffrey... Entre Pipe... ¡Qué grande Jeffrey mi rey! Jueguen... Chip... Chipman es de 6... Jueguen Chipman... Ahí practican Reduro... ¡Uy! Ese es Reduro... Séptimo pecado... Estábamos ahorita en mi stream... Y ese es un juego muy... Vamos a irlos probando todos... Y nada... Vamos a ver cuántas victorias... Nos logramos llevar... Hay que aprovechar que... Pues está gratis... Ey... Yo tengo acá tienda gratis... Dímelo... Me dicen... Me dicen por interno que si tú tienes el FOB... ¿A cuánto? ¿El qué? El FOB... ¿Qué es eso? En gráficos... Ah... Yo lo tengo en básico... Tienes que subirlo... Súbelo por lo menos a... A... A 120... Se refiere el campo de visión... Ah... El campo de visión... El campo de visión... Ok... Ok... Imagínate... Me escribieron por interno... ¿Quién te escribió? Yish... ¿Qué gente, gente? ¿Lo ves? Este que descarga de armas, ¿no? Sí, sí, sí... Gente que quiere ver... Qué jugada... Vea mejor... Bueno... Nos fuimos... Ey... No tengo armas... El campo de visión... Configuración... ¡Uy! Ah... Pero no pusiste el de 32... No, no, no... Porque... Son los grupos de cuatro marangas... Caqueo, ¿no? ¿Cómo se lanza el cuchillo? Con... Ah... Con R1... ¿Qué? ¿En R1 o todo? R1... Ah... Con eh... Ay... Uy... El que tenga mejor pin... Claro... Que ahí... No son ilimitados... Pensé que eran los lanzables... Eran limitados... Mira eso... Dos horas... Uy... 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 ¿Dónde están los panas... Para hacerles unos huequillos? Listo... Ajustado... A 115... Uy... Uy... Sin cara... Estaba muy bajito... Mi campo de visión... Sí... No... Y no... Pero no me han dejado avanzar... ¿Cómo que sin cara... Lleva 8 bajas? ¿Cómo que sin cara... Lleva 8 bajas? No... Pero es que nos trajimos... A Fontibón acá... ¿O qué? No... El problema... ¿Sabes cuál? Yo sí tengo un problema grande con el cuchillo... Y es que a mí sí se logra... Resistir matar con cuchillo... Que no es fácil... No, no, no... Cuando estoy de frente... O sea... Cuando estoy cerca de alguien... Como que no... Uy... Uy... Me lo maté... Me maté a... Uy... Como a 3 metros... Sí... Pero si lo había matado... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez tú? Una en el pecho... Una en el pecho... Es que... Es que... Metical... Va como... Como... ¿No? Me... 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 Me mató el pipe... Es que no tenía munición... Si no tenía... Si... Pero... ¿Por qué? ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 ¡Pero sin cara! ¡Perdón! ¡Sin cara! Y completar las skins... De las armas... Y eso nos estaban diciendo... En el multijugador... Lo que se puede hacer es... Subir a tope los levels... También... De las armas... ¿Y ese aún por qué tiene cuchillo? Yo sé... ¿Por qué tiene arma? Eso porque tiene arma... ¡Uy! ¡Sí tiene arma! Me maté a Mity... ¡Ey Mity! Si quieren entrar al Discord... Entren y ya los muevo... Si quieren entrar aquí al Discord... Para charlar... ¡Ey sin cara! ¡Uy! Está... Está... Está difícil... ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Y matanga! Pero dime que me volteé... Matanga... Estás corriendo como loco... Y no miras... ¡Uy! ¡Sin cara! ¡Uy! ¡Nah! ¡Sin cara! ¡Me vengué! ¡Me vengué! ¡Por fin! Después de... Que él me ha matado como 10 veces... ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Biches! ¡Ey! 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 ¡Se vea! ¡Uy! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Uy! ¡Feliz! no 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 me atracan alguna cosa y que ponemos el mismo otro no sé no ese no ese no escuche yo no tiene él no puedes poner el que eran 30 contra 30 no si quiere decir que jeffrey el frente nos vamos tomando cambio el juego cancelar ese con el grupo allá a ver vamos a poner el fuso que no pasa batalla no te dejará ver pero ya le cogimos el tiro a jeffrey a jeffrey a jeffrey ahí está séptimo pecado también para invitar a los vamos vamos rotando el mapa grande no pero es que creo que séptimo está equivocado el que dice séptimo es el de guerra terrestre pero ese sí es de seis pero el otro sí es de cuatro porque es por escuadrón bueno el que primero entre pero entonces qué modo de juego pongo los que están jugando ya se unió que falta de una es el primero el primero que se una ahí está a ver mi grupo a lo que jeffrey tampoco entonces mandala sí y séptimo tampoco el de tercera persona es divertido no me gustó no me gustó no me gustó es horrible no me gustó no me gustó el de tercera sí re duro y más porque yo corriendo con el chip y como que se me cambiaba de hombro correcto puedo disparar pero cuando se me decía el otro hombre me sentía como al revés sí 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 pero tengo que se parece mucho al rock company es idéntico solamente que acá no hay poderes así Oh, esta maravilla y O esto, peatas is pretty Listo Shitman es complicado Sí, pero es bueno Es muy frenético Pero tenemos a Sin Cara, yo confío Ah, no, bueno Uf, este es Severo Caracarrea, sin Caracarrea Hágale, Pipe, hágale que ahorita vuelve y entra No pasa nada, Rey Aprovecharé el multi-yugador Uy, no, esto es una ma... Uy, no, necesito Uy, no Ok Acá hay que cogerlos Las placas Qué asco No No puedo jugar con esa No 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 Hola, Marito Oh, ¿cómo vas? Uff Allá atrás, allá atrás Matanga Ahí, el señor Omar Roy Hola, Buca, ¿cómo estás, cracks? ¿Cómo vas, mi rey? Aprovecharé para sacar doble pistola de fase Bien, mi mecha, así que... Está tirado en el suelo Bien, bien, mi Roy, ¿cómo vas? ¿Qué tal el viernes? Estamos aquí aprovechando el multibujador, nunca lo había jugado Pero ese man tiene una escopeta incendiaria Sí... Eso no te recuerda... Al Warzone o no? Sí... ¡Pero este... Por favor, maten al de la escopeta incendiaria No puede ser... No puede ser... No puede ser... Nos meten una gran ahí, nos matan Esa escopeta como... Es horrible la incendiaria, es horrible No puede ser lo mismo ¡Muerto! ¡Uy! Esa gente juega mucho No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Están... Están como... Re bien organizados allá... Sí... Bueno... Voy a coger las... Las vainitas, si no nos sirve... ¡Estoy recargando! ¡Ojalá el helicóptero arriba! Bueno... Otra cosa también, por ejemplo... Para... Para que el... Para que el... El helicóptero... Para que el helicóptero... Por así decirlo... Tiene que utilizar... Es... Sangre fría, creo que es... ¡Ja, ja, ja! Tengo sangre fría... ¡No! Pero ahí están detrás de... Bueno... No sé cómo marcar... ¡Uf! ¡Uf! Pónganse una... ¡Uf! ¡Uf! No sé si esto... ¿Por qué no sé si disparan... ¡Muat! Pero que me mata... ¡Nuabé! ¡Nuestro... ¡Muat! ¡Muat! ¡No! ¡Nooo! Hola conejito, ¿cómo estás? Gracias por venir, conejito. ¿Qué esperó, brujo? Uy, es que están en las esquinas. Yo no estoy matando, pero estoy asegurando de las placas a como de lugar. No, ese man de la escopeta. Sí, ese es esperante. Es que no se puede hacer nada. Tengo que confirmar las muertes. Además que tiene como 32 balas, bro. Vamos. No. 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 De nada. Ahora lavo el contenedor. Uy no, hay un manco franco Y no, los vamos estompeando Yo solamente sé que hay mucha gente por acá Estoy matando a lo que amigos Uff, me les metí a la boca del lomo Ey Renoleto, ya llegó también aquí a salvar a Betis Sí, vamos a llegar No, están en parar Ok, sigue el atrás del contenedor ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! UAB Se mataron por la espalda Eh, Julia No, como que Julia No, Renoleto Que dice Hernández, mi rey, como vaya Hasta ahora acá viene el señor Hernández Estamos probando el multijugador No, 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 pero vamos bien O sea, Mítica lleva 51 bajas Cebechas 45 o no Uy, que pasó ahí Bueno, ganamos No, yo no puedo No puedo con este modo Ey, no, yo 17 confirmadas Ah, ojito, poco se habla Yo dije 24 Ya sin cara Me la pasa con el guerra Acá que Allá Es súper frenético Bueno, ¿qué modo quieren ahora? A ver, cancelar acá ¿Qué quieren jugar matangas? Eh, es que no sé Como, como depende Depende de lo que nos permite Ahogar a todos, ¿no? A ver, vamos con este Oye, ahí, séptimo picado no estaba Lo van a evitar No está, bueno, vamos a mandarla Perdón, no fue mi culpa No pasa, Renoleto No pasa nada Reye, está bien Vamos a ver cuántas victorias Por ahora vamos Saliendo victoriosos En el modo de juego Mucho jugador Pero está muy chévere Porque A ver, ¿qué tengo gratis? Yo como sé que está gratis Gratis Una cara de comodidad Creo que es Eh, se ve en azul O sea, bajas y Sí Equipar Bueno Si es gratis Todo lo gratis Bienvenido sea Sí Ahí también está el doctor Hernández Ay Si a mí no me quedaron Las armas guardadas Con las mejores Pero toca después ponerlas Después entramos a armamento Necesito subir una escopeta Verán a odiar ¿Qué es esto? Recupera chapas Ahora Ah, ok Acá es diferente Aquí hay que matar Recuperar Recuperar las chapas Y las a depositar Allá Y Ay no Ir a llevarla A los A los sitios Sí Tienes que llevarlo A o B Ahora Pero Hay un Tiro Tirado Por ahí Uy Me asusté No Ahí hay uno Ah Solamente dejado una por zona Creo Dos Mucho Uy se tiró a la Acá va a... No La ya no puede matar No Man Atrás Atrás No pero vamos ganando vamos ganando bajo 13 por la historia de hechas que grande señor con tres aquí en misión imposible con él le quitas hoy un multibugador quiero depositar esto ah bueno y si cogen tres chapas cuatro chapas tienen que depositarlas pero es ustedes matenlos y yo deposito las chapas así se pueden echar hartas sí claro pero te toca que darte en el circo en un rato no sé que solamente era como de a una persona a darse pero no me encantó no sé yo lo decía que lo venía siguiendo pero ay parce uff miro uy tengo ahí varias chapitas ahí encima de la caja en B por si pueden y cogerlas abiertas ahí nos están colocando las chapitas y Juca se quedó quietico que le pasó estoy poniéndole las mejoras a las armas ah es que están campeando ahí todos ok ok no uy no que oso el tipo se hace siempre en la misma zona porque ya le he visto la miradora a dos veces pero ah hey Lika buenas bienvenidas a una game de la en Colombia como estas rey hola mi honti misil de crucero aliado desplegado parche rápido no tenemos streamers mexicanas por acá ¿como estas junti? me bate solo no no por atrás chicos dieron ya la vuelta alguien piso responde ellos hola Lika cuando tengo muchas cosas ¿dónde es que tengo que ir? ah va a ver mira las dos yo tengo hartas placas donde morí lleno que viene Lika dime Matanga ah ya 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 que vamos ganando por mucho ah pues claro que yo no estoy haciendo mucho pero no es helicóptero bro mátalo mátalo uy que una bala uy ahí se murieron dispárenle dispárenle al helicóptero muerto ese perro vienen por izquierda por A aturdidos tengo 5 tengo 5 no cúrenme cúrenme las me mataron no bueno bueno pero alcanza con los cartuchos ¡eh! estompeando estompeando a ver yo que Jessy puntuaciones mítica no mi tía está carriando durísimo mi tía está carriando muy duro bien Jessy aquí andamos aquí andamos aquí andamos con los carris con los carris del COD ¡eh! ¡oyoyoyoy! Juca ya ya hemos entrenado ya no damos tanta pena no ya Juca ya es tu un pro player Matangas también se le dan los brazos de Matangas ¡jajajaja! bueno ¿qué va ahora? ¿qué va ahora mi bro? bueno ¿qué va ahora? a ver a ver ¿qué no hemos jugado? ¿qué no hemos jugado? ¿cuál fue? hay uno que dice Chipman 24 7 X ¿qué es? de la historia dice ¿cómo te juego sin o no? a ver ¿y quién está por ahí? a ver séptimo creo que había entrado o algo así me había salido una notificación voy a invitarlo a ver si séptimo viene ahí está ahí está ahí está al directo yo no sé qué hice no Warzone no Warzone métete en en poquito ¿qué pasó? te enreaste sí me enreé a ver voy a poner este eso ahora sí ahora sí ahora ya 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 ahora sí le había puesto uno que es un de la X dice este creo que es de hoy lo había pedido lo había pedido ey entra el disco séptimo entra está ahí también es mythical no sé si mythical quiere que lo movamos en el juego no pensé que en el directo ey no ya ahí estamos los seis se imaginan un resurgimiento así en escuadras de seis será muy difícil muy train jara holi estoy aquí para recordar vamos pero te acuerdas que hubo un momento donde donde se podía hacer team con otro team en serio si tú ibas en eso ya era warzone y por ejemplo tú ibas por el mapa y podías darle que si querían hacer team si de ellos aceptaban se convirtió en un team de ocho ocho contra el mundo epa ese era bueno ese estaba muy chima si la verdad si ese estaba bueno y los desafíos que nos va completando para qué son para subir pase de batalla más que todo para el pase de batalla buenas como están que dice el señor séptimo ya llegó el señor el otro carro el 620 dios mío si se la pasa jugando esto este que es 12 contra 12 no sé creo que este es rescate de prisioneros hubo un modo que era en trío si se podían anexar otro trío esto es capturar la bandera juquita no yo soy y reúno para capturar la bandera este nunca lo he jugado es como un capturar la bandera pero este debe ser muy difícil toca rescatar rescatar el rey ajá uy pero es que 12 contra ah y van se van muriendo ala solo son una kill cierto uy no este modo de juego no me gusta si está feito es como que a una kill y ya si como que te matan y si no te reviven me estoy llevando a un rey me estoy llevando a un rey me asustó no claro y acá la gente juega hacer kills más no ayuda ok el sin cara se puso la no me están reanimando hey hey oh yo por qué tengo esta arma no me mato ¿puedo cambiar de arma? oh severa arma severa arma la que tiene ese man ay ¿dónde se ve otra arma ahora? si me asustó uy estas armas que tienen son buenas oye a mí picar a la vía uy no está difícil no se ven mucho recargando pero si ahorita con lo que es el que es de 36 no deja no deja tocar a 4 ay no si nos tocaba a 4 es que sabes ¿sabes séptimo cuál es? el otro guerra terrestre guerra terrestre ese es el que el que tú dices si 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 ¿cuántos somos? somos como 10 a ver creo que lleva detrás yo ah ya no para la derecha hay dos mira dónde disparas díganse 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 no pues venga le caemos por atrás tienen francotirador fue abajo uy ¿dónde está ese? uy ok están cambiando en una esquina en una esquina tiene una esquina tiene una esquina tiene una esquina en una esquina eliminado el mal me dio a bolillo ahí tiene uno tienes uno tienes uno para tratarte de levantar a uy no hay como 3 ahí que reanime a alguien no es que aquí me reían está difícil si o no lo llevo lo llevo lo llevo dale dale corran tengo visuales voy a tratar de llegarles por la espalda uy me están animando sed lánceles el avión nos escucha sed no yo no sé a quién me están disparando el mal me está disparando a mí no sé ver qué que reanime bien hola somos el mejor gracias por venir cómo estás esas pistolas están pero rotas ok lo hago ya ahora tenemos que campear nosotros y ahora toca campear listo rr bro wilman por la espalda chicos ya llegaron ahí está corriendo izquierda y tenemos dos AFK uy la semana allá arriba así tenemos AFK no hay nada este man juega pura cuchillo güey ah si hay uno que va puro cuchillo ya lo tiene ya está dorado no le creo imagínate el vicio imagínese güey dios mío qué miedo qué miedo la gente tan viciada así se va a volver después vamos a ver a Huca ya con cuchillo bravo Huca matando a cuchillo si soy si soy puede ser que si yo estoy definiendo acá uno dime estoy cuidando al rehén todos están caídos hay dos rehénes no se los llevaron se los llevaron se llevaron a otro me mató el helito pero rey de rey gente rey de gente me matan pero ya está muy difícil con ese helicóptero encima no hay nada que hacer queda el tin cara ah no ya ya ganamos buena buena sin parar hay uno ahí no hola hola mi Ani hola mi Milito ¿cómo están? bienvenidas chicas me encuentran acercando no 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 me los casi llaron wegan gracias mi Milito gracias mi Ani mi Ani tú como una foto ahí nomás ahí está chicas ya saben ahí ven zona gaming es que como el señor hookah está por allá y no los lee hey no como que no los leo pero chicas tú eres el protagonista están diciendo que hombre tan rico tan lindo tan precioso y no tengo pruebas tampoco dudas que la caga de la pistola es que trae eláster que no me puede cambiar no 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 mis bros pero ay recargando lo que no entiendo pero todos ellos están atrás no es que corren muy rápido o sea si se meten por el agua no uy 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 y ese Vito el que el enemigo tomó un prisionero un prisionero uy pero no no hay que caer no hay como tienen a boca nos tienen nos tienen no nos tienen no te tienen a ti yo no he echado a mi hijo la boca está quiero contar hechas cuantos no reconocidos tiene en donde el tucho en donde y hoy no sé es que esa pregunta es grande perdón perdón me perdoné y dejémoslo en twitter en twitter no creo que la lista en realidad es más fácil hola mechitas como estas ni mechas venísimos todos chicos fuera de tweets no tengo ninguno no sé por qué estoy la guía o baila la izquierda yo estoy perdido y la guía no entiendo qué está haciendo este chico el ángel no sé qué está haciendo es el que controla sus drones o que no entiendo parece que sí y me está reyendo el juzgado no pero y ganamos perdimos la ronda perdimos la ronda ahí me echas con esa de web me echas también fuera de lleve chitas hace llegó toda la cama sí ya llegó toda la cama y ganaron los lindos lindos y hermosos que apoyen siempre vamos a secuestrar los perros dale 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 ya llevan uno ay dios no pero por qué es que ese ángel se queda ahí como quieto no sé mira y vuelve y saca y vuelve y saca la tableta y ganaron creo que estamos ganando es un bug estamos espareando estamos espareando no no ese maier se es muy trae cargo en lleva cuchillo y el chino sí porque está acuérdate de no colocar más este modo gracias sí no yo simplemente estaba probando vamos probando estaba muy feo sí tampoco sí 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 ah a ver a ver cancelar como de juego cancelado para el otro que diga equipo de seis pelotones de 6 o sea voy a poner el de la ex a por la distancia chip en allí yo a jugar está ahorita así es bueno es el que es no sé pues sólo matar a la gente gracias vamos a estar jugando ahorita en donde estaban los contenedores pero un poquito más grande el mapa es como el 24 7 sí más o menos el mapa un poquito más grande ok ok que hice bau qué grande a no mira nos tocó otra vez baja confirmada pero pero esos esos son como aleatorio sí dentro dentro de este te pueden poner otros mapitas pero no sé si en este debe ser en este porque pues el 24 7 sólo se le saca ay es este y no es este a este es bacano no les gusta no pero como me matan aquí es pura escopeta la verdad no 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 te da vergüenza matar a los amigos Me cargó a todo mi equipo Sí Mitty, ya estás acá No te había visto en el Discord Me cargó a todo mi equipo No, pero quien me está matando Equipo mío, no sé más Otro con escopeta de fuego Este modo está muy Paila, güey Uy no, mi team me mató Pero por qué Aló, ya llegué Ya llegó el Bro Sam Ay Dios mío, ¿dónde está? Pero por qué me matan a mí No maten a los de verde No Estos contratados Pero Acá se está con tu propio equipo Sí, tú puedes matar a sus panas Lo que pasa es que eso intenta ser como más real el juego Y ve al Matanga No, yo no te maté, lo juro No, pero a mí no me disparen Ah, sabes que lo que pasa Pero yo te disparo y me hago daño a mí Ahorita sí, porque te penaliza el juego Ah, se me acabaron las balas Pero Lo que pasa es que está, creo que es Claro, claro Si yo disparo a un pana Me hago daño a mí No, ¿qué es esto? No, y entonces si se cruza alguien me mato Claro Eso es para que aprendan a mí Sí, claro, es más real Y mate a uno con granada Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo es que este modo de juego está Es como de un solo tiro ¿Cómo se llama este? No, un tiro no ¿Cómo se llama el juego en un tiro? ¿Te acuerdas? El No, pero creo que es de A3 no más El Hardcore o Hardcore Sí, 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 pero creo que es de A3 personal no más O sea, A3 contra A3 Uy, Dios mío Yo dije, pero ¿quiénes vienen? Está como de un modo Hardcore Hay man ahí campeando Que ratón Pero, ¿cómo? No Menos mal, lo maté a mi compañero Porque si no Me toca hacer una clase con escopeta Porque baila Ay, me mare Sí, claro Alguien pasa por mi clay Ahora me mato No Me equivoco de persona Y me mato de una ¿El avión es aliado o enemigo, güey? Porque el avión tal vez me dispara ¿What? No, man Mata a Reyes Uf, llegaron dos pelas ¿Cuándo es usted? Hay uno campeando Uy, hay uno campeando Horrible Pero no Sí, está entre dos cajas Está difícil Lo que pasa es que como es Lo que te digo es De ese modo de juego De un solo tiro Pero Hay uno en el piso, güey Hay uno acá Ya, muerto, muerto, muerto No, pero es que hay unos Que lo matan a uno Muy breve Y mato a mis amigos Y me mato No pongan claymore No pongan claymore Que no pase y Y nos Perdón Que no nos va a poner Claymore Qué bueno Ya no vuelvo a trolear A mis amigos No, bebé Estás necesitas troleando Es que con claymore Se mueren dos Literas Eso Vamos Estamos Ganamos Está heavy Está hardcore Este es modo hardcore Claro que ya aprendimos A diferenciarnos, claro Mira, él se escondió ahí Sí, campeón Y el EVECHAS Es un killer, güey Vea, los 50 31 kills Qué mentira Está mal enmarcado Bueno, ahora que jugamos No sé, a ver qué otro modo hay para 6 Sí A ver, tamaño El de Foso, ¿cuánto tiene que ser? 4 No sé De 4 o no O 32 Podríamos jugar un Valorant Ya que estamos los 6 A ver Dale Vamos con un Valorant A ver cómo nos va Nos tiene que ir bien Porque ya tenemos experiencia O sea, ya Y ya soy nivel 40 No, let's go Yo no Así que me van a enseñar A ver, a ver, a ver Ay, que hay así 506 Ojito A ver, le voy a armar una clase de scope A ver, vamos a ver cómo nos va Ey, Mitty Mitty, Mitty me estaba diciendo que pusiera un Close Quarter ¿Cómo es, Mitty? Aunque Mitty está motivado por si acaso Ay, Mitty En el Close Quarter salen varios mapas Y ahora ¿Y cómo lo pongo? Es el Pero si podemos jugar los 6 Creo que sí Buscar y distribuir Sí, claro Igual Ya nos fuimos No, fuimos No, el que dice Mitty Ahorita voy a poner el que me dice Mitty Mitty, ahorita miras mi transmisión aquí en Discord Para que la hacen video en Meguías Para ponerla ¿Ya se vieron Flash? No ¿Qué tal? Yo vengo de verla y está buena No No ¿Cómo me matan? No, no Pero amigos En este modo no sirve No Pero ese man ¿Cómo me mató? ¿Con una Classic? Ey, bro Acá no es Classic Uy, están tirados en el suelo Sí, acá es Classic Sí, son bien camperitos Uy, no Ay, sí Está difícil, está difícil esto No, no No, pero ya Ya sé cómo es Que no No había visto cómo era el mundo Tratar uno Aseguramos la zona En los objetivos Uy, no Esa nena Todos Muerto uno Los durqueo, los durqueo Muerto uno Uf, en ventana Uy, en la ventana Ah, weón Ah Por aquí Una en línea Ay, pero hicimos que haya allá atrás Bueno, acá Venga, abajo del camión Detrás del camión Buena Buena Desactiva Desactiva No, Matanga ¿Derecha? ¿A dónde? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿En la? No, Matanga No, ya, en la No, bros Matanga No, desplantaste la Spice Ah, tenía que hablar en lenguaje valorant Para que me entendiera Desplantar la Spice No, es que no sabía Eso lo estaba matando Ay, ¿qué dice el chiqui? Se invitan a su mejor carril Y los vamos a ver Hey, chiqui Para que me agregues Para que me agregues Para hogar Warden también No, Matanga Hiciste la más difícil, bro No, pero No se como en las Claymore No, pero Ah, con ese No, pero siempre hay un tipo Detrás de ese camión Complicado Uy, lo conoce Matanga Matanga Esparale por el lado Matanga El cuchillo a la pared El cuchillo a la pared Buena Matanga Matanga Tengo uno más acá Tengo uno más ahí Ah, se me acabaron las balas Este juego Epa, a ver Es que para pistola Fome, monismo No, no Ya se están dando cuenta Dónde están campeando ellos Sí Ajá Hay dos que salen por el mismo lado No encuentran No, que muerte tan pendeja Por estar re Re flashado Mira, uno se hace detrás de la bomba El otro en la esquina El otro en el camión Cubriendo espalda Chiqui, tienes el láser Coloca una carga en el objetivo Y detonala Uy, la bomba Ah, ok La gente salió Pero con toda Ya llegaron Ya llegaron Lo mataron Uh, qué perro Ya lo vi Atrás de la bomba Atrás de la bomba Muerto Buena, buena, buena A ver ¿Dónde están apuntando? No, espalda, espalda Espalda, espalda Espalda, espalda Atención, queda Bechas En el uno para uno Ahí lo tiene ¡Benas! ¡Benas, Bechas! Vamos a hacerla X reportar al jugador Denunciar al jugador Por camper Hola, mi teacher La teacher Digo, la teacher ¿Quién va a plantar? No, yo no No, pero si no me mueves Llegas como con toda, ¿no? Arriba, arriba, arriba Muerto Allá No Por B, pucharon Adelantaron re duro Por B Adelantaron re duro Por B Y la decha es que lo amo Ey, que te aman, chiquiá La saquearon esta, chiqui Sí, el chiqui La esposa lo vive jugando a Valorana Ahí le está metiendo al Valorana Estaba en directo y lo estaba viendo Pero no la veo Uy, qué puntería ¿Cuál es de Bechas? ¿La quimera? No sé, creo que sí Yo también amo al chiqui El chiqui le está metiendo así Durísimo al Valorana Durísimo ¿Cómo llegan tan rápido? ¿Dónde estamos? Se vienen directo Sí, ahí vienen Ahí entro, dentro Muerto Otro, otro, uno más Tiga, 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 tiga Echas Buena Otro más, otro más Espalda Buena Otro izquierda Otro más, chiquita Uf, al fondo, al fondo Dos más En A Y otro más Y otro más a la derecha Por puerta Por la otra puerta Por aquí andan Buenísimo, séptimo Otro más Detrás de la bomba Buena 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 Vamos Vamos Bien Bien, mi tichelito ¿Cómo estás? Un granado, mis brus LOL Pero qué falso, ¿no? Mira la granada ¿Dónde quedó? Son granadas Tácticas Eh, chitas Ah, bueno Un granada Matanga 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 y esas granadas Es que con el brazo Yo sabía dónde estaba, bro La lancé como si fuera Oula de béisbol Y las filas que campean Resto Siempre están yendo por ahí Ahí está Entró por la puerta Entró por la puerta No, en el camión En el camión Está el de blanco Campeando No, 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 no Si, el man del camión Siempre está ahí Uy, lo oírono Sí Uy, lo oírono ¿Tú sabes el parkour de ahí? Séptimo De la caja Están tres por ventana Eh, Isami El de la interna ahí De la derecha Ah, me moré cambiando de arma El miti El miti se la hace Porque no se mete dentro de la paja ¿Cómo? Pi, pi, pi Hay una paja Vea, hay una paja ¿Qué estás hablando, señor? Sí, hablando, señor Vamos, vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos 9-3, chicos 9-3 Sí, 9-3 Dios Estamos 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 mal Ronda Decisiva Ok Isami Ay, mier Te remonta Ay, no, este no era Un barrio Oscar y detonar Granadas fracturadoras Ok Por izquierda Uy, lo Lo tengo Re abatido Por atrás de pronto, chicos Cuidado Sí, está detrás del camión Por aquí Por si lo abató con Mi super prank Tiro Aurora Te voy a recuperar Corre, Matanga Ay, no lo vi No lo vi No, a la puerta, Mity Sí, cómo está lo más lindo Bien, aquí vamos Ganando Uy, estás perro Ay, por David Cómo estás Derrota Primera derrota Bueno ¿Cuál es el que hice, Mity? A ver, Mity Mira mi transmisión acá Este me gustó, la verdad Este es Valorant, bro Pero no es Este es Valorant Valorant más frenético Muy killer Salmitillo, bro Ay Se matan ya Con esos rifles Con esos rifles Dios mío Dispara y Hágale Apuro Apuro granadazo Si no está Ya lo noqueo Sí Hola, mi Ford, David ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Otra de esas o qué quieren? ¿O cuál es la de Mity? Mity, ¿cuál es? ¿Cuál es la que quiero jugar, Mity? Mity Mity, ¿cuál? Eso, ¿cuál es? A distancia ¿A corta distancia? ¿A corta distancia? Ese no es el El de las paredes fastidios Ahí está Chiqui Chiqui, quiere venir Venga, a ver Chiqui Ahí queda un cupón Para el que primero se una Pipe, el que quiera Los puso a correr A ver También está Pipe Invitar Jeffrey también El que primero se una Bueno, lo voy a mandar Pan de Bechas Ey, la teacher Qué grande Qué grande Ey, Bechas ¿Cómo es el papurea aquí en zona gaming? No, no sé cómo es No O sea, yo no he dejado descansar Esta semana Es porque me quedé sin puntos Y los estoy ahorrando Vea, vea, Juquita Hoy no me hicieron tantos papures Y me gané dos ranques de balo Yo No, qué grande Pero siempre que está usted Me hace papurea y pierdo Ah, no El Juca troleando Sí, me trolea Me vende la partida, ¿cierto, Juca? No, Juca Eso no se hace, bro Bro, bro, ya suelta lo no No, no lo voy a suelta Ya suelta No puedo Es que me duele Sí, bro No sabes cómo me duele como esto Dijo Matanga Déjalo ir Déjalo ir No puedo No puedo, Juca El 27 tiene que reivindicarse Ay, man Yo tenía Yo tenía la M4 súper mal armada ¿Qué pueden esperar de él? Yo lo apuro que pues Uy, este tema Con bonito La idea también es que Cuando completen un arma A nivel full Pues sigan con la otra, ¿no? Sí Van desbloqueando todas Y consiguen todos los accesorios de arma Sí, es cierto Ahorita ¿Te aburran la otra clase? Sí, ahorita ¿Te aburran la otra clase? Sí, mandarla Dejas mirar un momento Armamentos Ah, listo Por favor Toman perros Granadas Granadas Tenemos ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Como caen en la matangazona Mis bros Uy, este mapa Este mapa Es como Paymal, ¿ah? Actualizada de ¿Este es todo en Warzone? De God Sí Muerto Dame tu arma, amigo Opa Un camión de respawn Ustedes ¡Ah! ¡Claro! Por midera que uno se ponía Con la franja A darles duro Cuidado Abajo Sí, por la espalda Sí Por medio Medio tres Cergando Ya no sé Ya no sé dónde están Van acá Por medio otro Va tocado Arriba Atrás De arriba De arriba De arriba Soy yo No sé Creo que tienes más Sentinela aliada En línea También Tocarte Helicóptero De vigilancia Aliado En la zona Ay, me mató Me encanta Este mapa Por eso Este lo jugaba Mucho en Warzone No, bro No, bro Ese mapa Lo jugaba En el Code Mobile No, pero Estoy sin balas Uf, me llegaron Atrás No Uf, hay francotirador Ahí Arriba uno Al contenedores Bueno, me maté a uno Me maté a uno No, me encanta Se me dio, bro Está con el Armato No No Sangre por sangre Cargando La granada Tornidora Ok Que bueno, soy con la blanco Ah, ese es buka Te salvo, te salvo, bro Buena, buena, buena Ay, no lo vi A mimir Ay, ese se salvo A mimir Uy, tengo ataques Mándalo, mándalo, mándalo Ataques de nervio Tres Pelos de reconocimiento Buena, buena Cuatro Voy a lanzar ataque aéreo Ahí va mi ataque aéreo Uy Y otro ataque que tengo Eh, por acá Por acá, por acá, por acá Ay, no puede ser este man No, amigos Estoy desatado, bros Ay, me mato El otro con una ligera Tengo gente acá a la izquierda No tengo arma larga Cuarto Gracias Medio Ya no Limpiando medio Y ya Limpiando el matanga Buena Toma, perro Derecha vienen dos Mandó UAB Derechados Que me matan con un escopetado No, esos manes están desesperados conmigo Helicóptero de vigilancia Aliado Encarnado Ay Bueno, ya desbloqueé la doble pistola Venga, buena Mipi Es increíble Uy, me llegaron allá Allí estaba yo Uy, medio No Oye, matar con escopeta es difícil, ¿no? Es que toca estar cerca Prácticamente a la cabeza ya a tenerlo fijo Sí Uf Con la Uy, qué coche Con la mina Como no va a poner minas ahí Qué feo Necesito poner esas minas cuando tú Y este modo está pro, Juca Podríamos seguir Este está bueno, ¿no? Este está bueno Me gustó Me gustó Como matangasta de francotirador No pone a renacer a los enemigos atrás A ver, vamos a hacer las armas Entonces Claro Yo ya subí la M4 Entonces tengo que cambiarla Eso sí, armas Yo necesito cambios La de letal Editar Esto vamos a poner Sensor de latidez, ¿no? A las dual Y a reventar Y no tengo la del piso Vea, Juca De la otra vez en rifles A ver No, no, no En el arma principal Eso ahí Dele en un reen Fusiles de asalto Y ponga la Esa taca es buena Pongo la taca Sí, esa es buena Y de secundaria Con lo que Ah, primero cambia ese La Que el paquete de ventaja Para que pueda llevar su fusil Desde el de Doble Bueno, la M4 Ya la tengo 2020 Para cambiar Pues el mismo El personalizado Exceso de medios En el paquete de ventaja Dele ahí Creo que en personalizado Ya tiene uno Ah, no Sí No, pero no tiene el Dele ahí cambiar Tiempo doble La ISO 45 Listo Ya dele atrás ¿Y qué quiere llevar? ¿Sufusil o escoo Franco tirador? Yo creo que un Subfusil puede ser Listo, antes Vaya sus fusiles Y ponga el Esa no la subió No Ah, entonces ponga Esa es buena Esa es buena Ahí, vea Ahí tengo otro Sí, tan raro Ah, pues ese fue El que mejoramos Que día Desde el equipar Y ya, listo Y las granadas Ya lleve las que quiera Las que se le acomoden A usted Es que ahí Haga lo que quiera Sí, algo así Haga lo que se le dé Bro Voy a editar La ISO 45 Que me la recomendaron No, todavía no Tengo el cuchillo La ISO 45 Es la meta Matanga Ahorita es lo mejor Cierto Sí, me la recomendaron La voy a poner De príncipe Y de segunda Mi MSPR 300 No puedo salir De casa sin ella Listo, listo De hecho, ese es el que Está matando ahorita De un tiro Sí Tenía esos del medio Pero aburridos, bro Ya todos azotados Pobrecitos Sí Juca nos agarró Este juego, bro Nos agarró Sí Oye, es que ya Se va aprendiendo a matar Porque, digamos Ya los estaba buscando Entonces corro Y me tiró con la C Y los mató Pero re breve Sí, es que se esperó Exacto Juqueta, pero ¿Saliste? Sí, salí Sí Perdón, perdón Ey, vea Yo ahí los voy a invitar Al que quiera entrar Matanga se salió No, yo no Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Hay experiencia doble Sí Ah, yo tengo también Para ponerla Tengo una recompensa Para activarla Ah, no, pero Cuando está el evento De Ah, no es necesario Ah, listo, listo Listo, listo, listo Eh, yo por qué no estoy Con el burger Cambiar al operador Uy, tengo más operadores Uh Me voy con el pan Me ha gustado Hay uno que se desbloquea Matando con lanza misiles Creo que Somos gemelos Ay, no lo quitaron Uy, tenemos a Al man ¿Qué te digo? De las tortugas ninja El malo ¿Cuál es? Blinter Ah, no Eh Destructor Destructor Sí, el mal que te la es Destructor Yo, es que me estaba Dando cuenta Ese ghost Va a estar confirmado Listo Voy con el sniper Esa es Matangas Como que los estaba sentando Más bueno Si me toca campear Con Matangas Se me va a hacer Al lado de Matangas Es jugar estratégicamente Es que los snipers No los tengo A ningún nivel A eso se le llama Estrategia Ah, bueno Este es de chapas Uy, no Pero a cuchillo Ese man Es que con cuchillo Voy a incidir Uy Uy, no Este cuchillo Está muy sano Si es diferente Si llegamos a jugar Lo mismo Este es aleatorio Según dijo Mity Ah Sí, este es el aleatorio Atención El área es peligrosa Alá Eh Bueno, este sí sirve Para la escopeta PUSH PUSH ¡Noooo! Vamos por acá, que no es más Eeeh, ese helicóptero, güey Listo, sin helicóptero Bueno, bueno Hay uno acá Uy, por la espalda ¿Está alguien pura acá? Por acá hay uno Uy, pero... Uy, no, con cuchillo No se me asusta y jucató bien Ah, no, me mató con el arma Pensé que me mató con el cuchillo Uy, no ¿En escopeta? Si Si Pero, o sea, el man se voltó súper rápido Y eso te No entiendo Uy, pero ese man, ¿qué? Cambiando cargadores Cambiando cargadores Hijo Hijo con asusto ¿Me asustaste tú, crack? Dije, no puede ser que me coja cargando A mí me ir A mí me ir Ah, Uy, Juggernaut ¿Hola? ¿Juggernaut? Uy Uy, no, ¿quién fue el ordinario? Uy, pero... Está acá O sea, que ha matado seguido un montón Como veinticinco ya Pobre, eh Sí, debe ser el de las diecinueve bajas Debe ser, sí Debe ser, sí No, le dio porcar, cabrón Uf, se acabó el jugger No El tiro, madre mía El tiro Bueno, no sé quién se me dio No, pero esas escopetas a distancia, ¿qué? Hay una que es así como... Debe ser la de fuego, ¿verdad? Uy, si hay un man con una torreta Por ese es el Juggernaut El que se llama Juggernaut Yo sé cómo bajármelo Hay que darle... Hay que darle lo más que se pueda Ajá Ya me puse la ametralladora Si lo ves, márquenlo Ah, ahí está Ahí está, ¿dónde está el punto rojo? Los escopetas están usando, no puede ser Está súper rentadísimo El jugger Uy, no No Ya, ya lo mataron, bueno Vuelta No 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 Uy, el artillero toca matar a ese ya Es que... ¿Ya se lo bajaron? Sí, ya, ya Uy, uy, uy No Aquí hay gente No se olviden de coger las placas, ¿no? Si no, baila A mimir A mimir Matanga, ayúdame Sí, sí, no te vuelvas, no te vuelvas Sigue corriendo que te tienen que ir a buscar Mandando UAV Hola, Melincita, ¿cómo estás? Granada, ¿qué tal? Granada, aburrido, la Granada, lanzada Granada, enemigo arriba Por aquí ¡No! 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 este juggernaut estuvo fuerte a mi piel del uave no pero con el celular no pero está bien y le gusta si quita si usted solamente en celular vamos vamos se van desbloqueando cositas de la hizo 45 claro que si ya tenemos mira perfecto ya sacó la iso 45 cuál es es un fusil es la última vasos fusiles y busqué el último tengo otra franco pero no es mejor la que tengo cuál es la mejor franco no sé si has visto que hay una que apunta en súper rápido y también mata una buena nuestra es como r como se minó los cuales la interior lo que se les hace sabe la 30 300 oa la 330 300 imperio así que parece una margen la imperio es la que apunta súper rápido no tengo nivel 1 así como que gracias paz mejor no sí como que no bueno que nos tocó esta vez mis bros esto es punto caliente y así las tengo a todas voy a casi va a tocar ir con escopética punto caliente alguien tiene trofe no cierto es trofe el trofe es para que no te manden granadas no hay granadas no hay granadas objetivo pegando el objetivo en el objetivo uff llegaron uff están en el objetivo matelos 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 no es que llegué no me imaginé que los iba a encontrar a todos ahí llegué sin arreglar si 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 uff ya sacaron nueve trancotirador ese de la ventana suy que está que nos maten uff vale yo me hago esos es que no encuentro donde están ah véalo ahí abajo muerto uno nos van a llegar por la espalda por donde estamos nosotros amenazas en el área tengo el punto tengo el punto no ah están por donde salimos las pilas el punto lo que voy a estar tratando es de tomar el punto siempre no no cambiaron cambiaron el punto vamos uff uff no el pinche eh ataque allí me van a matar si 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 juro acá juro acá a uno un punto a uno un punto a uno un punto por medio creo que hay una boquita uno abatido al fondo al fondo al fondo quien es este salga es como el otro nombre de hombres punto caliente en peligro hay que asegurar el área oh cuarto let's go noo granada localizando el próximo punto caliente preparados alguien puede cambiar el punto tenemos que ir al otro punto tenemos que ir al otro punto ya lo veo weón iiii chicos hay que rotar ya siempre se rota cuando faltan 10 segundos ah listo listo eso si es clave de este juego estamos estamos lo tenemos lo tenemos fsf ah no lo tenemos izquierda 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 cubro la puerta de atrás izquierda izquierda ahí esta comprometido tenemos lo tenemos otro mas me da la vuelta creo cerremos esta puerta me llegan me llegan uy llegaron llegaron ya pueden cambiar ya pueden rotar nueve segundos ya ya se puede rotar voy 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 para el otro roten roten ya saben donde es? ufff franco no lo tenemos nos llegaron al punto chicos vienen por unos que van no matanga que paso ahí ahí llegó el otro matanga no es que no tengo no estaba mal ubicado ay dios mio hola Dani nuevo modo estamos en multijugador aprovechamos muerto 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 vamos entramos eh mató vienen vienen vienes vienes vuelo de ven vengas así voy a abrir me mando Vengas ay no te amo bueno vengas Siguiente punto Las kills Vamos, quedamos re bien Cuidado que colocaron un sentinela Tengo un franco Uy no, por la espalda Colocaron un sentinela, no se metan a la loca Uy, atrás llegan cuatro Uy no Vamos de uno, vamos de uno al siguiente punto Siempre se queda como uno Tenemos, lo tenemos Tenemos, lo tenemos Tenemos, lo tenemos Vamos por la mitad, mantengámonos alerta UAV hostil en el área Uy no Este francotirador Otro más Muerto uno Muerto otro Buena, buena, buena Eh, el del cuchillo Tengo dos más Ah, ese cuchillo Buena, buena, buena Ya rotaron ¿Es la disputa? Va, 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 va Pero este perro Puertas Puertas, puertas, puertas Atrás Ay, yo sabía que me iban a llegar por ahí Llega otro por atrás, chicos Por acá Soy yo, soy yo, soy yo Muerto Muerto Uy, no, pobre gente Ok, weón. Roto. Ya voy rotando. Punto. Ay, no lo vi. Siguiente punto, siguiente punto. Ya, ya, lo tengo yo. Pero vienen, vienen. Alguien que cura acá. O que está ahí, estoy yo. Están cobrando. Están cobrando. Izquierda, alguien. Alguien mira acá. No hay nada. Otro más. Uf. Sentado, ah. Eh, hay uno en el piso. Ahí, al fondo del paso ya. Entraron al punto. Déjenlo, déjenlo que tomen. Vamos, vamos al otro. ¿Dónde es que era el otro? Ay, madre. Punto caliente reubicándose. Eso, cocina. Mira. Oigan, nerfearon la escopeta de fuego. Chicos, roten. Voy. Uy, no, esa escopeta quedó pésima. Vamos, vamos. Eso. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Digis. Uf, así. Vea, esa escopeta no hace nada, güey. Como siete balas. Ocho balas. Por eso. La nerfearon, güey. Sí, están malísimas. Eché todo el cargador ahí. Eso va a entretener, la verdad. Sí. Diez minutos. Sí, vuelvo a mandar otra de estas. Sí, sí. Una buena. La última. No. No, no, no. Me gustan estas probabilidades. Estoy contigo. ¿Cómo te vas? Ahí estamos, ahí estamos. Epa, ahí sale. Bueno, vamos. Baja confirmada. Otra vez. Este no es tan, tan chévere. Porque toca asegurar las bajas. Sí, no es como el que mejor nos va. Verdad. Creo que las dos que hemos perdido han sido por estas. Vamos a ir. La granada, abdurdidor. Baja confirmada. Elimina los objetivos y reúne sus placas para ganar. Tenemos la delantera. Atrás de ustedes chicos, ahí están Ahí están del todo Uff, otro más Acá hay más Otro más Ah, pero están cogiendo las chapas Uy, nada, estas armas están en una mierda Uff Voy por arriba, en el techo, no sé quién es el que está con escudo Baja, baja, hay uno Eso soy yo, Matangas, eso soy yo No, hay uno atrás, hay uno atrás Ah 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 Pero qué hace ese man ahí Oye, pero hay un compañero que está matando Pero no coge las chapitas Me asustó Me matan las Estoy cogiendo todas las que veo, güey Las chapas, ¿no? Ah, no sé Si especificaste es por algo Ah, es que ya me los conozco, güey Sí, sí, sí XC, XC Estamos escuchando a pronto Vamos a ver Ey Este mapa está duro, ¿ah? Está bien enredada, la verdad ¿Es que hay unas? Es que, Dios mío, campeón de feo Mina de racimo, sí, la activa ¿Qué es esto? Ya no me he vuelto a encontrar a nadie ¿Van a mi ti? Helicóptero de vigilancia, aliado en el... Ah, qué perro Ahí lanzó UAB Ahí, ahí, ahí En el medio hay uno que Nos bajó a todos ¡No! Lanza otra vez UAB Buena ¿Quién está franqueándolos así, güey? Yo El matanga El matanga Sí, soy yo Ah, me pelaron Sí, los cogí, los mandé a me mirar ahí entrando Sí, lo note Vamos a cambiar estos coquetes No los escucho ¿Dónde están? ¿Por qué cambiarán el spawn? Están por atrás, matangas No, lo tenía Arriba, arriba, arriba Ah Entraban para el otro lado Buena No al contrario de ustedes Oye ese vocabulario Ey, chicas Acá Acá está el launchman del pase Sin modificar Está muy buena Para que la usen Cuando la saquen Arriba Arriba No, no vi Listo, arriba de nosotros Y hay dos arriba pegaditos Andan juntos Uno con el escudo Y el del escudo, sí Sí, sí Está un dúo sobrado Ay, ese, ese Buena, buena, buena Sí, sí, están en la esquina Bina, buena Séptimo, bien Acá Al fondo están Al fondo están Mueve a los de arriba Muerto Mueve a los de arriba No me disperto matar Con esta arma, bro De arriba se la pasan En una esquina Nomás, güey Acá hay uno Uy, a la izquierda De ustedes Ay, papi El escudo Bueno Ay, me llegaron Donde estaba branqueando Y me ganó El tiro Arriba Arriba Están los del escudo Ay, me comí Toda la granada Por el centro A mimir No, esta escopeta Están muy lentas A ver Uf, escaleras Hay unos que están campeando Pero abajo Como en el centro Muertos Abajo Sí, como en el centro Hay uno Ay, por donde están Por la Ese es uno Pero el otro Buena Vamos Ya 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 Seguré nueve Bajas Estaba corriendo Recoger Chapita, chapita El matangarre Camper En 10 kills Y solo 3 chapas Sí Estaba bajándolos Con la franco Sí, puro franco Conectando el matangarre Estaba por allá Eléus Y prra, prra Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno, ¿ah? Estuvo chévere Gracias a Mitty Séptimo pecado Que estuvo por acá También por allá A Pipe A Sincara Que estuvió desde el principio Y qué grandes, ¿ah? Muchas gracias por haber estado, amigos Si se quieren despedir Es el momento This is the moment, amigos Que se están oyendo de ninguén No, pues, nuevamente Nuevamente muchas gracias por la invitación Siempre se la pasa uno chévere en este espacio Y espero, pues, volver A ver si Echamos otras partiditas de Warzone Epa, claro que sí Esperemos que sí Que así sea Y bueno, nada Muchas gracias A ver, Produ Vamos a ver con Produ Que nos va a pasar a cámaras ¡Qué buena forma De subir Mi amigo de Becho De subir las armas De subir niveles De farmear ¡Ey, Produ! Me da retorno Gracias, Produ Dame retorno Sí, sí, sí Dame retorno Y, bueno De subir las armas Multijugador Que está gratis Quedan dos días Bastante interesante Alcancé a subir bastante A aliviar bastante Nada, nada, nada mal Entonces Bueno, ahí estábamos Bien, Bechitas ¿Cómo te la pasaste acá en el multijugador? No, Joquita Este modo es excelente Lo que te digo Para subir armas Aparte que está En puntos dobles Entonces, pues Eso ayuda muchísimo A la gente que tiene El pase de batalla También Para subir el pase de batalla Completarlo más rapidito Este es el modo Preciso para subir Todo No, no Total, total Totalmente de acuerdo Bechitas Pásenme acá Con el campero Y francotirador Matanga Parece Que escogió Y encontró Su nuevo Modo de juego Ya va encontrando Su estilo Aquí en el Warzone Entonces Nada mal Mi querido Matanga A ver Espérame Espérame Que todavía no te han puesto Ahí está El Mopagas Oye, creo que nos mandaste Una Nos mandaste una guerra nueva Pero bueno Es que tengo El juego a tope Ya lo sé No, que locura Me encantó Definitivamente Lo que te estaba diciendo En plena partida Este juego ya Yo siento que nos agarró Fuerte Le hemos cogido mucho cariño Y esta vaina está como Para rankear Bastante Bastante chévere Así que nada Vamos a A seguirle dando Y hay que ponernos La meta de quedar Victoria Warzone En directo Vamos a ver si la logramos Por ahora Este entreno Me ha parecido tremendo Que creo que también Parte de la victoria Está entrenar Y creo que el día de hoy El entrene Y aparte La evolución Que le pegamos a las armas Nos va a funcionar Un montón Para lograr Lo imposible Claro que sí Tal cual Como lo dice Matanga A ver Devuélveme Ah bueno no Aprovechemos de una vez Matanga Pues digamos que ya lo decías tú Vamos a preparar ya Esa victoria En Battle Royale Y también en resurgimiento Que ya hemos venido Entrenando Le hemos metido Le hemos venido Metiendo Entonces Nada mal Nada mal Por ese lado Y bueno Matanga Como te encontramos En tus redes Y sobre todo Que Zona Gaming No se detiene Que vamos a tener El día lunes Así es Estoy en una Como en una Variación Continuamos con el modo Historia El modo ¿Cómo se llama eso? El modo online No mentiras Es el modo Watch Watch Tour Algo así No me recuerdo el nombre Del matangueño En las peleas callejeras De Street Fighter 6 Para seguir ahí Avanzando con Matanga La historia O podría mostrar Un juego muy interesante Que estoy tratando De ver Si le puedo acomodar A la estructura Que tiene Level Up Pero Se vienen cosas interesantes Así que ahí nos vamos A estar viendo el lunes A las 7 El mismo horario De toda la semana De Zona Gaming Y obviamente Me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Matanga TV Epa Que grande El señor Matanga Ya saben El lunes En Level Up Que va a estar El señor Matanga Vamos a estar también El otro viernes En Misión Imposible Eso sí Toda la semana Que vamos a estar ahí Ey Que dice el señor Tox Y bienvenido A ver Gracias Matanguita Por haber estado Produk Que me vuelva A traer Al crack Y al señor Ebechas Por acá Esa es Ahí está Creador de contenido El Oxer Grande Ya no damos Tanta pena Ya no damos Tanta pena No pero la verdad Sí Juquita Se nota mucho el cambio Se nota que han Entrenado hartísimo O sea El cambio es brutal O sea De la primera Vez que jugamos Ver que Antes no daban Ni una bala Ahora las dan todas Eso es bueno En serio O sea Realmente es bueno O sea Se nota que Las meten Y se nota Que le han cogido Mucho cariño El juego Y es un muy bueno Sí 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 Ebechas me lo dijo Yo al principio Como que Es que a mí El Warzone 1 No me No me terminó Convenciendo Por el tema De los hackers Era muy complicado Entonces Pues la verdad Por eso fue Que lo jugué Lo jugué muy poco Pero bueno Acá este sí Sí que nos estamos Enamorando Dijo Matangas Nos atrapó Nos atrapó Un nuevo juego Pero Pero Muy contento De haber estado Acá contigo No sé Si quieras También Compartir Y dar Tus canales A que las stream Y obviamente A Bechitas Que lo vamos a tener De hoy de noche También En esta Vición imposible Yo creo que Ya ahora sí Vamos a poder Conseguir La victoria En Battle Royale O en O en Warzone O en Resurgimiento Sí Yo creo que Sí mi Joquita Pues la verdad Yo creo que Sí Ya estamos Creo que Preparados Para la victoria En resurgimiento Y la victoria En Warzone Y pues nada Pues yo Hago directos Todos los días De lunes a viernes 9 de la mañana Y me encuentro En las redes sociales Así como Hechas Hechas Oficial Y pues nada Joquita De verdad Muchísimas Gracias por todo Por toda esta invitación Matanguitas También gracias La he pasado Delicioso con ustedes Gracias por todo Chicos Epa Ahí está Toxia Toda la comunidad De Bechitas También muchas gracias Por haberse pasado Por haber estado Gran día de Warzone Ya saben Nos vemos El lunes Aquí en esto Que es una gaming Y el próximo viernes En misión imposible Chao chao Descansen Buen fin de semana Muchachos Chau 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 Gracias por ver el video.